hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti vamos a ver primero cómo están las energías en el tema laboral profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental bueno es el final ya de una situación complicada que estás viviendo en estos momentos en esta situación termina esta situación se acaba tienes por delante ahora mismo nuevas oportunidades estás dejando atrás un pasado bien laboral económico pero es el final de esa situación vale te está también diciendo que descanses un poquito más que dediques más horas al sueño que tienes esa necesidad de dormir más y también de estar al aire libre que hagas algunas actividades que te tomes algún tiempo libre para ti para aliviar el estrés el estrés todo viene siempre por lo mismo te vas a dedicar a cosas que te gustan vas a hacer tu proyección profesional va a estar muy ligada con con nuevas iniciativas creativas con cosas que a ti te gusta hacer y vas a trabajar encantado encantada con muchísima armonía con muchísima felicidad tienes que empezar a actuar ya es el momento de tomar decisiones ten claro lo que deseas ten claro lo que quieres para tu vida y actúa y actúa toma decisiones es momento de hacer planes porque si no tenemos planes si no tenemos una planificación de lo que queremos conseguir si no tenemos claro una meta un objetivo nunca sabremos si llegamos a esa meta es como el corredor de un maratón empieza a correr pero no tiene una meta donde tiene que llegar y donde le van a dar un premio pues nunca sabe si ha llegado a la meta va a estar corriendo toda su vida sin parar porque no tiene meta pues todos tenemos que tener una meta nos tenemos que poner metas y objetivos y así definir un plan y sabremos si habremos conseguido y habremos llegado nos queda mucho nos queda poco para alcanzar esa meta y ese objetivo vale muchos vais a tener o estáis ya teniendo un puesto de trabajo muchísimo mejor un puesto de trabajo de importancia eh ahora mismo empezáis a estar listos y listas para afrontar cualquier reto que se pueda presentar cualquier reto vais a estar rodeados de gente con mucho conocimiento que os va a aportar muchas cosas de las cuales vais a aprender muchos habéis empezado ya en una fase de bastante evolución estáis como evolucionando y estáis dejando atrás vais a dejar atrás cosas que ya no las queréis en vuestra vida que ya no las necesitáis que no que nos hacen falta situaciones laborales que nos permitían avanzar y crecer profesionalmente para muchos para muchísimos de vosotros para muchísimas ahora mismo es lo más importante en vuestra vida vuestra proyección profesional el trabajo en la economía es lo más importante también muchos vais a juntar con alguna persona con alguien y alguien conocido incluso puede ser hasta un familiar con el que hagáis una colaboración empecéis a hacer algún trabajo de algo o estáis pensando hacer un negocio eso se va a dar muy bien y lo vais vais a ver los resultados en el tema material que vais a ver ingresos de dinero bueno y ahora vemos cómo están las energías a las personas que estáis en una relación de pareja de más sentimental te dicen que tomen las decisiones con el corazón y que llega un compromiso que se va a hacer efectivo un compromiso porque muchísimo amor en esta relación y esta relación digamos que va a cambiar bastante va a ser una relación más comprometida vale y esos movimientos se van a producir ya mismo con bastante rapidez llega bastante bastantes cambios a la la relación aunque a ti te ha parecido que la relación estaba muy parada que todo iba muy lento y que no avanzaba pero vienen los cambios como te como te he comentado deja de tener tanta tanta preocupación tanto calentamiento de cabeza y esa desilusión no tienes motivos para estar desilusionado o desilusionado aclaramos también una cosa que esto es algo general no estamos haciendo una nada individual para para una persona esto es algo general si resuena contigo bien si no déjalo ir tranquilamente cambios en tus hábitos alimenticios va a haber una sorpresa te llega una sorpresa tu pareja te va a dar una sorpresa y aquello que pediste es aquello que deseas aquello que tú tienes en tu corazón se va a hacer realidad va va a cambiar bastante esta situación actual que estáis viviendo algunos algunos va a cambiar bastante va a ver a su relación que va a ver niños en esta relación y también va a haber terminará en matrimonio muchos en una convivencia en común y otros terminan en matrimonio esta relación sentimental bueno y ahora vamos a vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación sentimental que no tenéis pareja vamos a ver te dice que confíes que te hagas valer y vienen nuevas relaciones por lo menos por lo pronto vas a conocer gente vas a conocer a otras personas vas a ampliar tu círculo de amistades y tú y tus relaciones de con personas vas a hacer nuevas amistades estás en estos momentos haciendo nuevas amistades y van a ser relaciones muy significativas porque vas a conocer personas que que van a compartir tus mismas ideas tu misma perspectiva de la vida y vienen esos momentos tú ahora mismo tienes un poder especial para atraer personas a tu vida tienes esa capacidad para atraer personas a tu vida toma las decisiones desde el corazón y ya mismo en estas relaciones que estás conociendo en este círculo de amistades que estás ampliando ahí digamos que te vas a encontrar con otra persona dos corazones que van a empezar una andadura van a crear una vida maravillosa sois dos almas gemelas no pierdas la confianza porque viene un compromiso profundamente afectivo llega una relación romántica maravillosa a tu vida un nuevo comenzar vuelve a salir una vida amorosa una relación romántica romántica maravillosa un nuevo comenzar pero está aquí ya mismo este nuevo comenzar se va a dar rápidamente rapidísimamente rapidísimamente viene una relación romántica sentimental maravillosa bueno y ahora vemos cómo está no ahora vamos a sacar para el día de hoy el mensaje que te quieren dejar los ángeles El Arcángel Ariel, lo material se ve satisfecho de una manera mágica e inesperada Actos bondadosos, ofrecer o recibir con un corazón agradecido Este es el mensaje de hoy del Arcángel Ariel Rézale una oración para que tu situación, si estás pasando por una situación complicada Mejore, se solucione y también para que tus deseos y tus sueños pídele para que se cumplan Suscríbete al canal porque con eso me ayudas mucho a crear contenido ¡Feliz día!